Bibi con Banjangang logra su segundo win en S.B. Cintigayo Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más Vaya manera de cerrar una semana de los music show o programas musicales coreanos con el impresionante programa que tuvimos de S.B. Cintigayo transmitido este día domingo 17 de marzo del año de 2024 y hace apenas unas horas y es que después de presentarse en el programa los mejores actos de K-Pop que tenemos en esos momentos al finalizar el programa se dieron a conocer las canciones nominadas para ganar esta emisión de Inquigayo las cuales eran Bibi con Banjangang de Serafín con Izzy Tido Luis con Pro Twist de esta manera Bibi con Banjangang se coloca en la posición número 1 del programa al obtener 6.729 puntos y dejándole a Serafín con Izzy en la posición 2 con 6.593 puntos y por último a Tido Luis con Pro Twist en la posición 3 con 5.367 puntos es así que con esta victoria Bibi con Banjangang logra su segundo win en los music show y logra también su segundo win en lo que va de esta semana de manera consecutiva si analizamos la lista semanal de los music show o encontramos que con este win Bibi con Banjangang es el tercer acto de K-Pop que logró una victoria en los programas musicales coreanos de esta semana es así que Bibi con Banjangang cierta una semana sencillamente espectacular con dos music show ganados y colocada en lo más alto de todos los charts musicales del K-Pop debo reconocer que esta victoria de Bibi con Banjangang me emocionó al máximo pero es que el Serafín con Izzy era mi tema favorito para ganar esta emisión de Inquidario pero para ti ¿cuál era tu tema favorito para ganar este conteo musical? me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima ¡Gracias!